PRODUCCIONES PEGASO GUSTANDOME LA MUJER Aunque me pegue un rayón GUSTANDOME LA MUJER Aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven No lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Agárrate coño, agárrate Yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Cuando quedaba solita Siempre me daba el rayón No quedaba solita Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Yo tuve una muñeca Yo tuve una muñeca Yo tuve una muñeca Yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Y yo tuve una mujercita Pero de mal corazón Pero de mal corazón Cuando quedaba solita Siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita siempre me daba el rayón